La pieza que ahora comentamos es lo que se conoce coloquialmente como un larnake o una caja funeraria, porque es de lo que se trata, y también en lo que es la bibliografía del mundo ibérico, una caja bastetana, porque durante varias décadas se asoció a un territorio ibérico que era el mundo bastetano. Hoy día sabemos que estas cajas funerarias no son estrictamente del mundo bastetano, pero ya en la bibliografía ese término ha quedado acuñado. Es una pieza muy interesante. Tradicionalmente se piensa que procede de las excavaciones o procede de hallazgos o de agotivos clandestinos, no se sabe, del yacimiento de Galera, de la famosa necrópolis de Galera o de las necrópolis de Galera. Y es muy interesante porque no responde al estereotípico clásico de las cajas bastetanas, que son más rectangulares, con menos decoración en cuanto a formalidad, si luego tienen una decoración pintada. Pero esta caja, si se observa, tiene un pedestal, un propio punto de apoyo, tiene unas curvaturas laterales que la hacen un poco atípica a lo que estamos acostumbrados a ver en las cajas bastetanas. El uso funerario es seguro, está hueca por dentro, y ahí se depositarían los huesos cremados del cadáver, lo resultante de haberlo quemado a una baja temperatura. Pero es curioso porque la decoración, ese acabado decorado tallado y con líneas incisas, tallado en la parte superior con ovas, con líneas con compás que se superponen y, por tanto, pueden hacer una decoración simétrica, geometrizada, de elementos vegetales, flores de loto, por ejemplo, indica que es una visión frontal y, por tanto, una colocación de la pieza en algún tipo de nicho o junto a una pared, porque por detrás la ausencia de elementos decorativos, incluso formales, geométricos, es total. Tenemos, pues, una pieza descontextualizada, pero con un uso funerario seguro para guardar esos huesos, no incinerados, sino cremados, a más baja temperatura. Hoy día cremamos e incineramos a 1.200 grados. En el mundo antiguo, con madera de pino, con madera de encina, eran temperaturas de 700, 650 grados. Con una colocación frontal y, por tanto, el elemento decorativo, y digo decorativo entre comillas, porque no es una cuestión estética, sino simbólica. Tenemos que ver que estos soportes, las cerámicas, las cajas de piedra, son soportes donde las élites dirigentes transmiten su ideología del poder y su concepción de la sociedad. Lo que pasa hoy día es que tenemos que intentar ver esos elementos que decimos coloquialmente decorativos en esa lectura antigua, y ahí está la dificultad del investigador. Podemos hacer un estudio tecnológico, ver qué instrumentos han empleado, es una piedra blanda, y, por tanto, con un fácil trabajo. ¿Por qué? Porque la piedra estaría húmeda, recién quitada de la cantera, no piensen en canteras al aire libre, sino canteras bajo tierra, que son las que guardan mucho mejor la humedad. La blandura de la piedra, que hoy día es un problema de conservación, porque se puede desmoronar, es en el mundo antiguo una practicidad de rápida realización. Lo curioso es que la podemos ver así y entenderla como una pieza que tuvo que tener su tapadera, porque como caja funeraria, como una caja para guardar los huesos, restos de la cremación, tiene que estar cerrado, porque la tumba es un concepto de cierre, de cierres sucesivos, y esto es la casa del muerto. Aquí tenemos de nuevo la pieza con la tapadera que se piensa que cerraría esta caja funeraria. Ahora, si se fijan, la decoración es totalmente diferente. Presenta un sogueado solamente por la parte de delante, por lo cual es coherente con que esta pieza, si es la tapa posterior, se sigue utilizando con esa finalidad de en su segundo lugar. La decoración es solamente frontal, en el caso de la caja. Ahora la tapadera, si es que fuera posterior, que podría ser posterior, también se coloca solamente con la decoración sogueada por la parte de delante. Sin embargo, llama la atención que al cierto cuidado formal y un poquito, digamos, delicado, de las curvas y las líneas del punto de apoyo de la caja o de los laterales, choca un poco con el acabado formal burdo, o sea, muy esquemático, de la tapadera. Surgen entonces ahora caminos de interpretación, sujetos en la investigación siempre a vaivenes y a nuevos datos. Pero sí es bueno destacar, para la sociedad que contempla esta pieza, para la ciudadanía, cómo esta caja puede ser de una época más antigua, de una época más orientalizante, posiblemente de ser así vendría del mundo de Almería, de la costa, de Villaricos, que es el contacto de la península con el mundo mediterráneo del oriente, y la tapa se hace cuando ha venido esta pieza para que siga cumpliendo una función funeraria, se ha perdido la tapa original y se reutiliza ya en un contexto más ibérico, en este caso en Galera, haciéndole una tapa con un tipo de piedra que es muy de toda la zona del sureste peninsular, que mantiene la frontalidad en cuanto a la decoración sogueada, pero que realmente no responde, no dialoga bien con lo, entre comillas, exquisito de la caja, con lo burdo de la tapadera. También ese sogueado, que es muy antiguo, la tumba de Pozomo ya lo tenía, también está realizado con mucho descuido. Ahí pues la idea de una continuidad de esa caja como funeraria en un tiempo que se repite en dos veces, uno más antiguo, orientalizante, y luego en otra época ibérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!